Ya no más, estamos a pasitos. Los cohetes, les vamos a hacer una pregunta. ¿No, Marce? ¿Qué es lo que pasa acá? ¡Que no escucho las palmas! ¡Danos un poquito de calor, che! Tengo todo listo y la ansiedad no me da más En este colectivo la hora pico fatal Encierro los impulsos como fue en mi interior Una bomba de tiempo pero no le anda el reloj ¡Dale! Me tiene como un preso castigándome la sed Poniéndome las uñas y ya voy por la de los pies Traspiro cataratas de impaciencia al porno mayor Y arrojo sedimentos a ver si pica un gran pichón Y veo que es lo que pasa Y siento algo correr dentro de mí No creo en tus palabras Las cosas que me has dicho No sé si son tantas las chicas Y arraso lo que encuentro como todo un huracán Me enriedo con mi lengua hasta cuando no pensaba hablar Mi cuerpo se me escapa de mi alma Y no al revés Le cambio a menudo la fecha de su validez Y veo eso que pasa Y siento algo correr dentro de mí No creo en tus palabras Las cosas que me has dicho No sé si son tantas las chicas 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 ¡Giro las palmas con un amigo! ¡Dale! ¡Dale matancero! 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 ¡Dale matancero!